Incursión megalítica en la Ciudad Encantada, Cuenca. Disfruten de este paseo megalítico en 360 grados esquivando los ramalazos de radiación. Aquí me parece que hay unas cuantas fugas. Desde luego yo he editado, he procesado el vídeo varias veces y esos ramalazos no se van. Así que ya empiezo a pensar seriamente que son fugas radioactivas que afectan al sensor. O alguna historia, si hay algún experto en el tema que me lo indique. Y pónganse cómodos y disfruten. Dos por uno en radioactividad. Pero para eso estamos nosotros. Para comernos la reactividad por la causa. Disfruten del paseo virtual señores. Cuidado radioactivo man. Lo que es flipante es como falcan las piedras siempre. No se dejan una por falcar. Que fijación. Y los fumigazos en el cielo también alucinantes ese día. A 40 grados de risas. Bueno, vamos a dejar la zona más radiactiva y nos acercamos al camino donde inicia la ruta pintoresca megalítica. Disfruten de las erosiones imposibles. Porque se van a hinchar. Incursión patrocinada por los guerrilleros de Alberto Canosa. Porque ya va siendo hora de que el mundo entero descubra la realidad. Porque supera la ficción señores. Todo llega. Y más pronto que tarde. Llueva, nieve, granice. O haya lluvia ácida. Ahí estaremos. Al pie del cañón. Y nuestro lema es A por ellos que son pocos y cobardes. Porque el que busca, haya. Y al que pide, se le dará. Llamad y la puerta se os abrirá. Y aquí tenemos la entrada al complejo. Es que nos habíamos desviado nada más entrar un poquito Para hacer unas inspecciones. Pero, joder, que hemos ido a la zona más radiactiva. Bueno, ahora sí que sí, señores. Siéntense, pónganse cómodos y disfruten del paseíto. Van a ver montones de formaciones Pétreas imposiblemente erosionadas. Pero alucinantes, ¿sabes? De todas las formas y colores. Bueno, el color es siempre el mismo. El cemento milenario pétreo este artificial. En forma de roca. Y después de esta pequeña introducción. Empieza la fiesta. Fíjate tú que es que se quedan siempre apoyadas perfectas para que no se queden ahí rodándose ni nada. Igual que el tormo, que es la estructura esa alargada que hay ahí. En forma de diente de león. Pues ya me dirás tú. Es lo típico que se erosionan las piedras. Tú tiras una piedra, le echas un poco de agua, se erosiona así siempre. Sabe todo el mundo. Bueno, no les distraigo. Que su cerebro trabaje. Analicen por ustedes mismos las erosiones. Y me digan si se tragan la presión oficial de que esto se hace así las formas. Porque mira, ha hecho aire con arena y pues mira, hacen formas. Fíjense que está todo sobre una base de roca. Y ese lecho de roca no es porque sí, a veces, para que no se oscurra todo. Y el tormo ahí lo tienen. Es llamativo, diría yo. Característico del lugar. Tranquila señora, aún no han llegado los marcianos. Aún. Caminando entre hormigón milenario radiactivo. Y la verdad es que es que son para verlo. Con los apoyos mágicos, ¿sabes? Erosivos. Y esas estructuras de ahí delante me sugieren, pues, como que... Querer elevar un sarcófago cuadrangular de roca artificial, haciendo lasquillas esas de barco extraña. Pues, vas haciendo columnas de esas para elevar de arriba una zona donde puedas hacer un pequeño sarcófago o un gran sarcófago. Y mira, tan ricamente. No duden en decirme que les va apareciendo todo este lugar en los comentarios. Se lo agradecería. Y ahora basta de chachara y a megalitiquear. Abran bien los ojos y agudicen sus sentidos al máximo y suban la calidad a Full HD. Disfruten. Porque están viendo Megalitic Explorers. Y ahora hasta la próxima. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! 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 Iguro a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Disfruten del camino del guerrillero Bienvenidos a Cazadores de Gigantes Dentro de rocas artificiales Esperando que se hagan público Como bien ha dicho por años Alberto Canosa Un día, un día, oh Lord Un día, I saw the devil Walking down the street Un día, I saw the devil And he smiled and winted at me And he said It's time, it's time, it's time To pay for your sins It's time, it's time, it's time Your sins are due And you're gonna cry Like a little child And you're gonna beg For mercy And you're gonna be alone What are you gonna, what are you gonna, what are you gonna, what are you gonna do Where did you see the devil And the devil And the devil said to me And the devil said to me I'm gonna make you dance One day, I saw the devil 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 And he smiled and winted at me He said You sold me a soul, it belongs to me now What are you gonna do, it was the deal right I said, I believe in Jesus Christ, I believe in the kingdom come So we can deal, we got out of my side now At the deal we began dancing, down the road La cara de cocodrilo petrio erosionado por la cara Bueno gente, vamos nos despidiendo y espero que hayan disfrutado del paseo Aún nos queda mucho por ver, esto es una especie de aperitivo de lo que viene Así que les invito a ver la segunda parte y puede que la tercera y la cuarta En la ciudad encantada, Cuenca Un lugar bastante increíble de asimilar Si te crees que esto todo lo ha hecho el viento con arena Y algo de agua congelándose por aquí y por allá Si les ha gustado denle al like, comenten, compartan Y nos vemos en el próximo vídeo con más exploraciones megalíticas Por la senda angosta, explorando por fuera de pista Lo dejaremos en que no nos gusta ir por donde caminan todos y agua Sería demasiado fácil Y nos vemos en el próximo vídeo con el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!